A todos mis amigos, a todos los cercanos, les informamos, les queremos advertir que por favor no salgan de sus hogares porque hoy en punto de las 2 de la tarde tomaremos lo que es Chedrawi, Plaza Cristal, Coppel, Electra del Zócalo y Coppel de la 16. Los mensajes que se enviaron a través de redes sociales alertando e invitando a saquear establecimientos en Puebla no eran falsos. Parecido a lo que ocurrió en Estado de México e Hidalgo, en Puebla capital hubo saqueos a más de una docena de comercios, enfrentamientos y alrededor de 15 detenidos. A las 16 horas, un grupo de personas entró a la fuerza a las instalaciones de Bodega Urrera en la 11 Sur y Boulevard Las Torres, rompieron una puerta e ingresaron para sustraer electrodomésticos, principalmente pantallas y juguetes. Rompieron la entrada con palos, están ingresando, algunos ya se dieron a la fuga, llevaban desde juguetes, televisores, dispositivos electrónicos. En cuestión de minutos, en la plaza Centro Sur, en la 11 Sur a la altura de Agua Santa, la gente saqueó locales de la plaza comercial, sin embargo se desconoce cuántos, cuáles y qué se llevaron. La tienda Chedrawi ya había cerrado el acceso principal, colocando además tarimas a modo de barricadas. En el estacionamiento de la plaza, en los dos niveles, aproximadamente a las 17 horas, comenzaron las pedradas entre la gente y elementos de la policía municipal y auxiliar, rompieron los vidrios de la escalera eléctrica, aventaron estructuras metálicas y hasta los carritos. El saldo, una persona detenida. En Balcones del Sur, en la tienda Coppel que se encuentra junto a la Gran Bodega, en la calle 3 Sur y 16 de Septiembre, vandalizaron la cortina metálica del establecimiento. Al interior se encontró todo en desorden, vitrinas rotas, la cortina dañada, pero afortunadamente los empleados negaron que se consumara el robo y que los hubieran lastimado. En cuestión de minutos, unos jóvenes que llevaban largo rato insultando a los oficiales, se fueron a un terreno que está frente a los comercios y empezaron a pedrearlos. El enfrentamiento duró casi 10 minutos, no hubo lesionados, pero el estacionamiento quedó como campo de batalla. Se arrojaron dos cartuchos de gas lacrimógeno y posteriormente vandalizaron la tienda Oxxo que se encuentra a unos metros sobre la 3 Sur, en la colonia Minerales del Sur. La tienda quedó destrozada. Casi de manera simultánea en la bodega Ahorrera de 11 Sur y Avenida Hidalgo, en la colonia Guadalupe Hidalgo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones sorprendieron a dos sujetos que forzaron la entrada y salían con pantallas que tiraron al piso en su intento por escapar, aunque no lo lograron. Antes de las 21 horas, más de una veintena de policías se movilizó a la sucursal de Mercado Soriana sobre prolongación de la 14 Sur, en el Infonavit San Jorge, pues se reportó que tres guardias fueron agredidos por varios sujetos, rompieron los vidrios de las ventanas e ingresaron a la tienda. Hicieron lo mismo con la casa de empeños ubicada a un costado, pero se desconoce si se llevaron mercancía, pues desde temprano varios establecimientos optaron por tomar medidas de prevención. La policía sacó de Soriana a nueve personas, entre ellas un adolescente de 14 años. Uno de los detenidos intentó escapar, echó a correr, pero a la vuelta del estacionamiento fue asegurado por los policías. Se llevaban electrodomésticos, muñecos de peluche, juguetes y videojuegos. A ese reporte le siguieron más. En la colonia Los Pinos Mayorazgo, sobre Avenida Nacional y Calle Olmeca y en Bosques de San Sebastián, arremetieron contra dos tiendas Oxxo y en la colonia Viveros del Valle, saquearon una casa de empeños de la empresa First Cash. Hasta entrada la noche se habían reportado otros incidentes en diferentes puntos de la capital como San Francisco Totimehuacán, San Pablo Xochimehuacán y hasta las 23 horas no había información oficial. Las pérdidas de esta tarde del 5 de enero no solo fueron materiales, sino económicas, pues los comerciantes esperaban un día de mucha actividad por la festividad de Reyes Magos que no llegó. Osair Viveros, Tribuna Noticias.